En el vasto universo de la salud y el bienestar, pocos elementos han capturado la atención y la admiración, como los probióticos. Estos pequeños pero poderosos microorganismos que se encuentran en alimentos y suplementos específicos están causando un revuelo en el mundo de la nutrición y la medicina por sus notables beneficios para la salud. Bienvenidos a Saludablemente, tu canal de salud física y mental. Comenzamos. ¿Qué son los probióticos y por qué son tan importantes? Los probióticos son microorganismos vivos, en su mayoría bacterias beneficiosas que se encuentran naturalmente en el tracto digestivo humano y en ciertos alimentos fermentados. Estas bacterias amigables desempeñan un papel crucial en el equilibrio de la microbiota intestinal, también conocida como flora intestinal, que es esencial para la salud digestiva y el bienestar general. Beneficios de los probióticos. Salud digestiva. Los probióticos promueven una digestión saludable al equilibrar las bacterias en el intestino y prevenir problemas como el estreñimiento, la diarrea y el síndrome del intestino irritable. SAI. Refuerzo del sistema inmunitario. Alrededor del 70% del sistema inmunológico reside en el intestino, por lo que mantener un equilibrio saludable de bacterias es fundamental para fortalecer nuestras defensas naturales contra enfermedades y patógenos. Salud mental. Existe una conexión directa entre el intestino y el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro. Los probióticos pueden mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aliviar los síntomas de la ansiedad y la depresión. Salud vaginal. Para las mujeres, los probióticos pueden ayudar a prevenir y tratar infecciones vaginales como la candidiasis. ¿Cuándo tomar probióticos y cuándo no? Los probióticos pueden ser beneficiosos para una amplia gama de personas, pero es importante tener en cuenta ciertos factores antes de comenzar a tomarlos. Después de un curso de antibióticos. Para problemas digestivos crónicos. Durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, hay ciertos casos en los que es mejor evitar los probióticos, como en personas con sistemas inmunológicos comprometidos o enfermedades graves, ya que puede haber riesgo de complicaciones. Antes de continuar, recuerda darle al like, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por tu ayuda. Continuamos. Ten alimentos ricos en probióticos. Yogur natural sin azúcar. El yogur es quizás el alimento probiótico más conocido y ampliamente disponible. Contiene bacterias beneficiosas como lactobacillus y bifidobacterium, que ayudan a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal. Kéfir. Similar al yogur, el kéfir es una bebida fermentada hecha a partir de leche de vaca, cabra o oveja. Es rico en una variedad de bacterias y levaduras probióticas y se ha demostrado que mejora la salud digestiva y fortalece el sistema inmunológico. Chucrut. El chucrut es repollo fermentado y es una excelente fuente de probióticos, especialmente de la cepa de bacterias llamada lactobacillus plantarum. Además de sus beneficios probióticos, el chucrut también es rico en fibra y antioxidantes. Kimchi. Originario de Corea, el kimchi es otro plato fermentado que generalmente está hecho de colchina y otras verduras. Está cargado de bacterias beneficiosas como las cepas de lactobacillus y es conocido por mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Miso. El miso es una pasta fermentada de soja, arroz o cebada que se utiliza comúnmente en la cocina japonesa. Es una buena fuente de probióticos, así como de vitaminas y minerales. El miso se agrega típicamente a sopas y guisos para darles sabor y profundidad. Tempeh. El tempeh es un alimento fermentado hecho a partir de soja que se origina en Indonesia. Contiene una amplia variedad de bacterias probióticas y es una excelente fuente de proteínas vegetales. Se puede usar como sustituto de la carne en una variedad de platos. Kombucha. La kombucha es una bebida fermentada hecha a partir de té endulzado que ha sido fermentado por una colonia de bacterias y levaduras. Es rica en probióticos, antioxidantes y enzimas beneficiosas y se cree que mejora la salud digestiva y refuerza el sistema inmunológico. Pickles fermentados. Los pepinillos fermentados son una excelente fuente de probióticos y se pueden hacer en casa fácilmente. Son crujientes y sabrosos y agregan un toque ácido a ensaladas y sándwiches. Queso crudo. Algunos quesos crudos, especialmente aquellos que han sido fermentados durante un período prolongado, contienen bacterias probióticas. Busca variedades como el queso cheddar crudo y el queso gouda crudo. Vinagre de manzana sin filtrar. El vinagre de manzana sin filtrar, también conocido como vinagre de sidra de manzana crudo, contiene bacterias probióticas y enzimas beneficiosas. Se puede usar como aderezo para ensaladas o diluido en agua como tónico para la salud. Al incorporar estos alimentos ricos en probióticos en tu dieta diaria, puedes mejorar la salud de tu sistema digestivo, fortalecer tu sistema inmunológico y promover una salud óptima en general. Conclusión. Los probióticos están demostrando ser un aliado invaluable para la salud y el bienestar en general. Desde mejorar la digestión hasta fortalecer el sistema inmunológico y promover la salud mental, estos microorganismos desempeñan un papel crucial en nuestra vitalidad y longevidad. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.